Saludos amigos y hermanos que nos ven a través de YeruTV en cocina conmigo con la anfitriona Jenny. En el día de hoy les presento una receta exquisita que se llama Bacon Cheddar Ranch Los ingredientes son los siguientes, 8 onzas de queso crema, una copa de queso cheddar, un cuarto de cebollines, media copa de aderezo ranch, dos tercios de bacon bites o tocineta triturada. El procedimiento es el siguiente. Comenzamos echando el queso crema y lo vamos majando. Comenzamos a aplastar el queso crema para distribuirlo y poder echar los otros ingredientes. Seguimos con el queso y mezclamos uniformemente. Luego seguimos con los cebollines. El queso crema y el queso crema y el bacon. Y seguimos mezclando uniformemente. Mientras mezclamos vamos a ir formando una especie de bolita, poquito a poquito, como si estuviéramos formando una bolita. Ustedes pueden con sus manos ir creando la bolita y formándola. Ahora mismo yo lo estoy haciendo como tal con la cuchara, pero en su casita ustedes lo pueden hacer en confianza. He pasado la bolita en este recipiente y la sigo formando para que se vea bonita. Y luego con mis manos voy a echar más Bacon Bites. Voy a utilizar mis manos pero están completamente limpias. Y lo vamos echando alrededor. Mira que es hermoso color. Para las navidades es fantástico. Luego al igual le voy a echar queso. Mira que exquisito se ve este dip. La gente no va a querer dudar en probarlo. Y voy echándole también Bacon, un poquito más de Bacon encima. Producción pasame cebollines por favor. Muchas gracias. Como vuelvo y repito tengo las manos limpias. Es que este tipo de dip es obligatorio que utilices las manos. Manipules este con las manos. Este dip es súper bueno ahora que nos estamos acercando a la fiesta de acción de gracia. Y como había dicho en navidad. Bueno, aquí está el dip de Bacon Cheddar Ranch. Mira que hermoso. Mira los colores. Es más, tiene los colores de navidad. Mira que bello. Súper exquisito. Se puede acompañar con galletas Ritz, con pita chips y también con lo que usted quiera. Mira que exquisito. Riquísimo. Y deja que lo pruebe. Bueno, producción. ¿Quién es el primero que se acerca a probar? Yo. Por aquí está. Muchas gracias. Y no puede faltar... de guisajurro. Gracias. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Bueno, yo también quiero probar. Yo no me puedo quedar atrás. ¡Mmm! 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 No se olviden suscribirse al canal y danos un like! Y los dejo con este versículo hermoso que es Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¡Dios le bendiga, hermano! ¡Mmm! 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 sana, variada, dinámica y llena de fe para la gloria de Dios y para el disfrute de todos ustedes. Trabajamos con mucho esfuerzo y dedicación para que el mensaje del Evangelio siga hacia adelante. Por lo tanto, queremos que continúen respaldando nuestro ministerio a través de las páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Y siéntase en la libertad de escribirnos e invitar a otros también para que se suscriban, porque queremos seguir bendiciendo su vida a través de Cheque TV.